En este mapa se muestran los sismos más importantes hasta el momento en la zona sur del país desde el viernes anterior. En rojo, el epicentro del sismo principal de magnitud 6.2. En amarillo, las réplicas superiores de 4.5 grados y en color magenta las réplicas con magnitudes entre 2.5 y 4.4. Los sismos en blanco fueron originados por fallamiento, posiblemente disparados por el sismo principal. Y es que el sismo de 6.2 grados del viernes anterior en Golfito dejó nueve datos que compartimos según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. Total de réplicas del 17 al 22 de agosto fueron 370 sismos. Área de réplicas del 17 al 22 de agosto, 15 kilómetros por 8 kilómetros. Dimensiones de la zona de ruptura, como marco de referencia, un sismo de magnitud 6 grados tiene una ruptura típica de 10.10 kilómetros. En cuanto al desplazamiento de la zona de falla, considerando su magnitud, la ruptura pudo tener un desplazamiento de 0.75 metros. En comparación con el terremoto anterior, el último terremoto en esa misma fuente ocurrió el 2 de abril de 1983 con una magnitud de 7.4 grados. En este caso, este terremoto fue 63 veces más fuerte que el sismo sentido el 17 de agosto de este año. La réplica de mayor tamaño fue 5.3 el 19 de agosto. La cantidad de réplicas con magnitud mayor a 4 grados fueron 10. Profundidades de los sismos de 5 a 25 kilómetros y la cantidad de reportes llegó a 1.048. La Red Sismológica Nacional se mantiene al tanto de la actividad sísmica en Golfito y zonas cercanas.